Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video. Estaba en clases virtuales, ya terminamos las clases, me voy a bañar. Normalmente me levanto con tiempo y me baño antes de comenzar clases, pero hoy me cogí el tarte porque me acosté tardísima noche viendo una serie. Se me ha olvidado que hoy era el lunes. ¿Cómo empezamos clase hoy? Hoy es lunes. Pendejo. A las cuatro. ¿Y tú cuando tienes clases de siete? ¿De siete? A las siete de la mañana. El miércoles y el jueves. No, el miércoles y el viernes. Pues yo iba a decir, ay, perdió la primera clase del año. Bueno, el semestre. ¿Y si amores me va a bañar? Hoy vienen a darme el regalo de Luchi. Que son mis uñas y mis pestañas, que las tengo vueltas caca. Luchi me dijo anoche que venía buena, entonces quisiera espacio en la agenda. Y me va a bañar, entonces para tener todo listo. Ella viene alrededor de la una de la tarde, entonces pues creo que está bien. ¡Epa, levántese! Y es que la pereza sabe yo. Y pues si amores se me va a bañar, entonces ya nos vemos. Bueno, así que me falta peinarme. Pero pues de antraclases, amores. Entonces, así estoy. Voy a poner este outfit. Vengan, hicieron el modelo. Y me dio, me maquillé, o sea, me hice las cejitas, me puse un poquito de labial y un poquito de rubor y ya. Sencillo, amores, porque hoy me voy a poner las pestañuquis. Y pues las pestañuquis no puedo tener maquillaje. Entonces pues ya... ¿Y adivinen quién ya se despertó? Sí, hola. Vamos, ves. La bebé, sí, la bebé. Bueno, amores, y les voy a enseñar a hacer Hush Browns. Primero que nada más coger una... Bueno, yo voy a utilizar cuatro papas. Y las vamos a pelar. Bueno, amores, y ahora que ya pelamos las papas, las vamos a rayar. Por este lado gruesito de rayado. Amores, y vamos a lavar la papa. Ya me dijeron que pues ya lo lavé. Y le vamos a poner un colador y vamos a tratar de pues de exprimirle por encimitas. Pero pues así igualmente no se va a secar todo. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es poner en algún lado un trapito, una telita, y vamos a ir echando la papa y escorriéndola. No es de orden, pero hay platos de anoche, amores. Vamos a coger de la papa. Y la vamos a echar... Vamos a coger de a trozos. Entonces vamos a echar un trozo acá. Tintín en la toalla. Y lo que me hace es cogerla bien, tipo así, y exprimirla. ¿Por qué? Para que la papa quede chiquita. Y más o menos nos queda así. La papa nos queda bien sequita. De hecho, está muy rica. Ya no se pica tanto a las manos. Bueno, amores, y ya que tenemos la papa picada, la papa ya escurrido, vamos a agregarle nuestros toppings. Ya le voy a agregar cebollino, cebolla larga, le voy a agregar tocino y le voy a agregar queso. Entonces, le agregamos todo, le metemos todo ya lo loco. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí anda a la lana que medio comió, no quiso comer bien, se comió medio hash brown. Y no quiso comer ni frutitas, ni yogur. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me siento súper... con ojos súper chiquitos cuando tengo pestañas. Ya me acostumbré a verme con pestañas y me gusta cómo me veo y me siento súper cómoda. A parte que me duran demasiado. Yo creo que la vez pasada me duraron más de un mes, ¿verdad? Me duraron como un mes y medio intactas. Ya después... Tranquila, amor, que eso se recorta. Y pues aquí están ellas, aquí está Vane. ¡Hola! Y pues ya vamos a comenzar, amor. Entonces pues... Ojalá nos vemos. Y ya llegamos. Isabela ya se durmió. Tenía muchísimo sueño. Porque estaba súper chinchosita y así. Entonces ya se durmió. Así uno le haga toda la huella del mundo. En estos momentos ya tiene tanto sueño que nada la levanta. Ya le hizo tete y está durmiando. Acá están consintiendo a esta mujer. Y yo acá estoy almorzando. Este pescado quiso Estefanía, arroz. Le faltó hacer las papas, pero me dio mucha pereza hacer papas. Y gaseosita. Con esta vista. Y esperando que empiece en clase. Porque hoy tengo mi primera clase. Esta clase se llama Sistemas de... ¿Cómo es que se llama? No sé ni cómo se llama. Espérame. Sistemas de la Información. Algo así. Y pues es una materia que tengo atrasada. Por el problema ese que tuve con la profesora. Entonces, como yo perdí esa materia. Tengo esa materia atrasada. Sistemas de la Información. Esa materia, Sistemas de la Información. La tuve que haber visto el semestre pasado. Pero pues dicho problema no la he visto. Hasta este semestre la veo. Y me dice mi amiga. La que no ha perdido materia ni nada. Ella me dice que... Que es una materia súper chévere. Y que el profesor es chévere y eso. Y que es como... Que te enseñan a utilizar herramientas. Como Excel y eso. Entonces que es muy chévere la materia. Entonces esperemos que así sea. Porque... Ya hoy comienzo clases. Hoy se viene otro semestre súper tóxico. En el que nos estresamos Estefan y yo. Por tener clases virtuales a la vez. Por yo tener clases prácticamente a 10 horas. Una clase en la mañana. Una en la tarde. Entonces sí. Va a haber estrés en esta casa. Colóquenlo en los comentarios si quieren que les sacamos alguna rutina. De los dos. Cuando ya estemos estudiando en la universidad y todo. Porque esos días literalmente son un caos. Y pues me gustaría que ustedes lo vieran. Miren eso. Bueno. Y yo ya terminé de editar un video. Ya les vamos a poner a subir video. Y a Estefany ya le terminaron de... A Estefany ya le terminaron de consentir. Esperen que... Tengo un montón de cosas. Y me llegó esto porque esta niña está muy peligrosa hoy. Está botando todos los líquidos que encuentre por la casa. Está haciendo otras bases. Está haciendo otras bases. Estefany les va a poner a subir el video. Y ella es la que se encarga de todo eso. ¡Qué belleza! Y esa es súper linda. Estamos haciendo pedido de joints. Y yo me voy a poner a traspasar la plantita que compramos. Compramos una plantita hermosa como ya se las mostré. Yo les mostré la plantita que compramos. Pero espérenme porque... Voy a cerrar la cortina porque siento que me están mirando y... A mí no me gusta que me miren cuando yo grabo. ¡Es esta plantita hermosa! ¡Uy! ¡Me encantan! ¡Me encantan! En realidad la mata de esta. Si no estoy mal, se llama Catalea. Es muy linda. Y le compré este cosote. Está... Este guichote. ¿Cómo se llama? Este matero. Es grandísimo. Y le compré algo que no le había comprado a ninguna de las matas que tenemos acá en la casa. Ah, también compré abono porque hay que traspasar otras plantas. Le compré esto que no se lo había comprado a ninguna mata. Y es como el platico para colocarlo encima y regarlo. Porque siempre es un problema. Porque cada vez que voy a regar... ¿Qué voy a regar? A ella. O voy a regar a Abril. O a él de allá. Siempre lo hacen que sacar del balcón porque no tienen donde echarle el agua por debajo. Entonces, esto es súper chévere porque se les echa... Se les echa agüita. Y simplemente pues el agua cae ahí y luego se vacía el agua que queda en la bichita y listo. Eso es todo. Entonces, voy a empezar a trasplatar a esta bichita. Vamos a empezar a trasplatar. 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 Bueno ya estamos acá Vamos a enviar una información Porque Está bien estar recogiendo pasta Vamos a enviar una información porque cambiamos de afiliadora No sé si nosotros les contamos Pero antes nosotros estábamos afiliados a una Como es que acá en Colombia para personas independientes Existen como casas de afiliación Entonces tú vas a esas casas y te afilias cuando eres independiente Cuando no trabajas por empresa Ellos te ofrecen EPS, caja de compensación y ARL Que es lo legalmente que un trabajador tiene que tener Nosotros encontramos una afiliación De esas Que era cerca de acá De Engativá, que era donde antes vivíamos Entonces nos metimos en esa casa De afiliación De hecho la encontró fue tu papá Cuando ella estaba embarazada Cuando Stephanie estaba embarazada Y la buscamos con tanta urgencia Porque Stephanie no tenía EPS y estaba embarazada Entonces no había tenido controles No había tenido nada Por ende Pues como que la búsqueda se hacía más imperativa Entonces, ¿qué pasó? Nosotros buscamos esa casa de afiliación Como quedaba cerca Fue la que escogimos Y pues tomamos una pésima decisión Desde el primer momento en que nos colocamos ahí En menos que nos metimos ahí Empezaron a haber problemas, problemas, problemas El primer mes que pagamos Todo fue pues bueno Normal Ya al tercer mes Estando yo embarazada No, que al tercer Al segundo mes Como al segundo o tercer mes Yo todavía estaba embarazada Cuando voy a ir a un control Normal A un control mío Del EPS Y me dicen Oye, pero tú no tienes seguro Y yo ¿Cómo? O sea, nosotros Nuestra fecha de pagar era el 21 Nosotros pagábamos desde el primero O el dos O el tres Pagábamos súper temprano O sea, pagábamos Pagábamos como el dos El tres El cuatro O el cinco O sea, pagábamos con muchos Sí, aquí anda mamá Pagábamos con muchos El papá El papá Pagamos A mamá A papá Sí, ya Ya, mi amor Deja hablar a la mamá Yo no me di cuenta Sin hasta que fui al seguro En el seguro Llegué y me dicen Como, oye, pero es que tú no tienes el pago registrado Y yo llamo a la chica Y la chica me dice Como, no, pero yo te registré el pago Desde el primer día Y bueno Un poco de cosas Cuando yo me pongo Y registro como tal La página del pago Donde se suben como todos los pagos Aparecía que ella pagó Literalmente un día después Que yo la llamé A reclamarle Ahí comenzaron todos los problemas Yo estar embarazada No podía hacer un cambio de seguro Así como así Porque Isabel En cualquier momento Podían hacer Todo fue como normal Máximo Pero como dos veces Que no aparecía Como pago Y yo era como Bueno Tranquila, tranquila, tranquila Hasta que llegó Hasta que llegó el nacimiento De Isabela Y todo empeoró Yo me encargué De hacer mi proceso De licencia de maternidad Porque mi licencia Me correspondía Y a mí me correspondían Cuatro salarios mínimos De licencia de maternidad Y nosotros pasamos los papeles Yo hice todo Porque ellos no me tuvieron Absolutamente nada Yo metí papeles En todo lado Creé en la cuenta Fui a la EPS Como mil veces Me calaba unas colas enormes Y yo como con Diez días De haber tenido Isabela O sea Muchas, muchas, muchas Cosas yo hice Y cuando se acercaba La fecha del pago De la licencia de maternidad Me había ponido como Un perón Como no Pero no ha llegado No es que tal cosa No es que tal cosa Para no hacer más larga La historia Ella nos pagó Un porcentaje De la licencia de maternidad O sea Si le llegó Un dinero Si supuestamente Le llegó un pago Porque la EPS Lo que decía Era que los pagos Se hacían divididos Entonces le llegó Un pago Que fue el de 400 mil pesos Y los otros pagos Que eran otros dos pagos Jamás en la vida Le llegaron Le pedimos Estratos bancarios Le pedimos De todo O sea Le pedimos de todo Pruebas de todo Porque nosotros Íbamos a Sanitas Y Sanitas nos decía Sí, ya pagamos Nosotros ya le pagamos a ellos Y nos mostraban Como los desprendibles De cuando les pagaron Y todo eso Y nosotros íbamos A donde ellos Les mostrábamos eso Y ellos nos decían No, no ha llegado Les estamos mostrando Las cosas Les estamos mostrando Evidencia De que Estas son las cuentas Que nosotros manejamos Y en ningún momento Ha llegado Ninguna consignación Siempre nos mantuvieron así Entonces no sabíamos A quién creer Les decía Sanitas O a ellos Pero yo no creo Que una empresa tan seria Como Sanitas Se vaya a poner Como en esa tarea Como a falsificar Un giro A falsificar un giro O sea Las consignaciones Se veían Y ellos nos daban Extractos Pero allá En la casa De afiliación Jamás nos respondían Eso es lo primero Nos robaron prácticamente La licencia De maternidad De nuestra hija Que eso es Un delito impresionante Pero nosotros No quisimos llevarlo A mayores Porque la verdad O sea Primero que nada Entró Entró como pandemia Porque yo Incluso El año pasado Ya como Isabela Casi con el año Yo seguía peleando Esa licencia Yo iba a Sanitas Yo perdía muchísimo tiempo En la universidad Perdía tiempo de todo Y yo me mamaba A las clases Y me decían Lo mismo Nosotros Ya pagamos Pagamos este día A esta hora Y con este número De transferencia Y a ellos Se les pasó Una acción de petición Para que mandaran Los extractos Ellos mandaron Unas cosas ahí Y pues no seguimos Por eso Porque primero que nada Entró la pandemia Entonces ya decidimos Como bueno listo Si se van a robar Esa plata Róbensela Más falta Les va a hacer A ellos que nosotros Desde ese momento Obviamente se nos cambió El pensamiento Y empezamos a buscar Una nueva afiliación Pero desde hace Muy poquito Tomamos la decisión Ya tenemos Varios meses Que nos retiramos De allá Y hemos estado Estos meses Sin Sin seguro Como en la transición Exactamente Pero como nosotros Cotizamos más de un año Nos dijeron Que nos cubría Por estos meses Entonces Estamos en la tarea De afiliarnos A una nueva Casa de afiliación En este Está como Donde nos vamos a afiliar Es una que queda Súper cerca acá Y que no la conocíamos Antes Si la hubiéramos conocido Nos hubiéramos metido No de hecho Te acuerdas Que nosotros la habíamos visto Pero es un poco más costosa De lo que nos cobraban En el otro lado Lo que pasa es que Donde nos vamos a afiliar Nos dice que Lo que nos hacían ellos En la otra casa de afiliación No es como legal Porque ellos Simplemente nos ofrecían EPS Y caja de compensación Y ellos además de eso Tienen una Como una opción De solamente pagar EPS Entonces en la caja De afiliación Donde estamos ahorita Donde nos vamos a afiliar Nos dicen que eso No se puede hacer O sea que por ley Ellos tienen que ofrecer EPS Caja de compensación Y ARL Que es lo que legalmente Necesita un trabajador Sea independiente O dependiente Como lo primordial Como lo principal Obviamente hay Como planes más largos Hay como planes más extensos Que llevan muchas más cosas O por ejemplo Que la EPS Tenga una vaina privada ¿Cómo es que se llama? Preparada Medicina prepaga Todo eso es como adicional Y son planes más extensos Pero lo legal Es que tengan Esas tres cosas La caja De la casa de afiliación Que nosotros estábamos Antes no tenía ninguna No tenía como plan O sea que tú podías Goer lo que tú quisieras Y ya Y algo que yo notaba Era que Ejemplo Yo estaba en la EPS Con la empresa Pepito Pérez Y en la caja de compensación Con la empresa Marta Álvarez Esa era la otra O sea Era como Era diferente Como si yo trabajara En dos empresas Unas cosas Loquísimas Súper mal organizado Súper demasiado mal organizado Y yo creo que Lo que nosotros Nos revozó La copa Fue que Yo pago caja de compensación Con subsidio Y con subsidio Siempre había sido Una empresa súper bien Y de hecho Con subsidio súper bien El papá de Lucho Tiene con subsidio Y mensualmente Le llegan sus bonas loncheras Mensualmente Le llegan sus bonas loncheras Por como Veinte mil pesos Y aparte Le llega un subsidio A cada hijo Yo tenía Isabela Y los primeros meses Fue como súper bien Le llegó su bonito lonchera Le llegó todo Yo Bacán Chévere Hasta que A principios de ese año Desde enero Isabela No le llegaba Y yo llamaba con subsidio Y no sé qué Bueno Lleva un tiempo En que nosotros Pues por la pandemia Y porque Digamos Gracias a Dios No necesitábamos ese subsidio Nosotros como que Lo dejábamos acumular Y listo Según nosotros Se estaba acumulando Y según la señora La bastarda Según la señorita Que atendía Nos decía Como no Si ustedes están cotizando Es su caja de compensación Súper bien Súper chévere Súper todo Y de hecho Hasta nos decía Como no Que tal cosa Que cuando quieran Pueden ir a retirar Lo que ustedes tienen acumulado De hecho yo me quejé Porque pues como les comenta Stephanie Desde enero Desde el año pasado Nosotros no le retirábamos Ningún subsidio De la caja de compensación Entonces yo pues Como cuando viajamos A Cartagena Fue más o menos eso Cuando viajamos a Cartagena Pues se nos dio Como por ir a A retirar ese dinero Como para tenerlo Como adicional Para el viaje Nosotros dijimos Bueno tenemos ahí Una platica Ahorradita Porque no la llevamos Entonces fuimos E intentamos sacar El dinero Y nos dijeron Que no Que no teníamos Ni un solo centavo Entonces yo pues La llamé Y le dije Que pasa O sea Que está pasando Entonces ella me dijo Como no sé Que está pasando Yo he pagado La caja de compensación Los pagos se han hecho Puntualmente Voy a llamar Y me voy a acercar A una oficina Esa era la excusa De ella siempre Esa que ella iba a hacer De todo Y que me prometía Cielo y tierra Voy a llamar Voy a ir presencialmente Voy a hacer lo que sea Pero ese pago Se te tiene que hacer Porque eso se ha pagado Que yo no sé qué Y yo Listo Perfecto Muchas gracias Espero la respuesta Prontamente Ella me dijo Como a los cinco días Después de estarle rogando Y de estarle escribiendo Y llamándole Y de todo Me dijo Que a final de ese mes Me tenía que llegar La consignación A la cuenta ColSubsidio Ella te dijo Que los primeros cinco días De noviembre Entonces nosotros Fuimos a ColSubsidio A reclamar ese dinero Y nunca O sea Nunca llegó La plata nunca llegó Nos dijeron No Nosotros Pues lo que nos faltó Fue ir a un ColSubsidio Y mirar a ver Qué era lo que estaba pasando Después de ese día Después de finales De ese mes Y cuando la fui a llamar Cuando le fui a reclamarle Y cuando le quería decir Como Mira Vanessa No está la plata ¿Qué está pasando? Dame una solución Yo la llamé Y no me contestó el teléfono Le escribí por Whatsapp Tampoco contestaron Whatsapp Me por muchos días Le escribí por muchos días Y nada No me contestaron Nadie Nadie nos daba razón El local estaba Completamente cerrado Y nosotros Quedamos como ¿Y esta tipa qué se desapareció? Salía el local Lo tenían abierto Entonces fue Pues prácticamente Como que Si se desapareciera No sé Ahorita Hace unos días Pasamos por el local Y ya está abierto Obviamente no vamos a ir a pelear No vamos a ir a decir nada Simplemente ya Dejamos de pagarles a ellos Y estamos buscando Otra casa de afiliación Ya hablé con Con esta casa de afiliación Está ahí por varios O sea ya lleva como Varios años en ese local Es una empresa seria Queda en un centro comercial Pues digamos Como serio De acá Del 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 mini pueblito Del barrio Y además de eso pues Está en ese centro comercial Ya por más de 5 años Según lo que nos dijo El guardia de seguridad Que es una empresa confiable Y pues que ya tiene mucho tiempo Bueno amores Y hasta aquí llega el video de hoy Mil gracias por ver Por escuchar nuestras historias De tragedia En las cuales siempre nos estafan Nos roban Nos hacen algo Pero pues algo nos hace Siempre nos pasa algo ¿No? Dios La gente es muy Muy petarda con nosotros Bueno amores Mil gracias por ver este video Mil gracias por estar con un día más Les mando un beso enorme Mua Gracias por ver este video Recuerden que en la parte de abajo Les dejo Como aparezco yo Y Lucho en Instagram Y les dejo El user de Lucho Aquí en Youtube Los amo mucho Espero que tengan una linda Espero que tengan un lindo día Tarde o noche O a la hora que se me hizo este video Y Bye